Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a preparar una salsa de tomate, miren. Estos son ocho tomates que tenemos aquí, un pedazo de cebolla, tres dientes de ajo y le vamos a poner estos tres jalapeños rojos, miren, para darle poquito picor, pero pues si a ustedes no les gusta picante, pues lo pueden omitir. Vamos a hacer unos tacos de queso fresco, miren, este es queso fresco, este es, son como tres cuartos de kilo de queso fresco, es una libra y media que vamos a preparar para hacer estos taquitos. Miren, vamos a poner a cocer los tomates, la cebolla, los ajos, los chiles, vamos a poner a cocer todo y este, ahorita les sigo mostrando. Estos son los ingredientes que necesitamos, tortillas necesarias, aceite necesario y pues aquí tenemos ya el agua que ya va a hervir, miren, para poner a cocer los tomates. Bueno, vamos a agregar los tomates aquí, estos taquitos, pues los vamos a hacer así bañados en salsa de tomate con chile rojo jalapeño, así que esté poquito picante. Vamos a ver si pican, porque ya ven que siempre les comento que no pican. Estos a veces salen muy dulces también, estos chilitos. Bueno, vamos a esperar a que se cosa esto, voy a quitarle poquito agua porque se llenó mucho. Y ahorita les muestro, voy a partir el queso, hacer los taquitos. Bueno, pues ya partí el queso por la mitad, miren, vamos a hacerlos así en tiritas, porque pues las tortillas de aquí no están tan grandotas, entonces vamos a partirlo así y luego lo voy a partir a la mitad para acomodarla porque así está como muy anchita la barrita, entonces no se puede enrollar bien. Así, luego ya los voy a partir así, para poderlo poner bien, ¿eh? Bueno, así voy a hacer esto. Bueno, miren, pues aquí estamos haciendo nuestros taquitos, miren, así los vamos a hacer enrolladitos. Yo calenté las tortillas en el microondas, así en una servilleta húmeda, miren, la pongo húmeda, pues para que se nos ablanden porque yo no consigo tortillas calientitas, entonces por eso. Miren, así estoy haciendo, estoy empalmándolo así para que nos quede bien. Y pues así voy a hacer estos taquitos, ahorita ya estoy esperando que se caliente el aceite para freírlos, ¿eh? Miren, así vamos a hacerlos. Bueno, pues vamos a agregar aquí ya nuestros tacos, miren, el aceite ya está calentando y pues aquí vamos a freírlos, ¿eh? Van gorditos de queso. Ya ven que el queso fresco es muy rico, pero también pueden hacerlo con el queso que gusten, ¿eh? Voy a poner estos, así. Vamos a freírlos de un lado y luego del otro lado. Bueno, miren, ya los taquitos ya están, ya los vamos a retirar. Y también aquí tenemos ya el tomate, los chiles y todo, ¿eh? Vamos a remolernos y vamos a retirar los taquitos. Bueno, vamos a guisar la salsita esta de tomate. Le damos un poquitito de cebolla, vamos a freírla aquí y luego vamos a agregar la sal. A esta salsa yo no le pongo orégano, a la salsa de tomate, si ustedes gustan ponerle, pues le pueden poner. Yo solamente le pongo sal y le pongo una cucharadita de consomé de pollo. Miren, este que no tiene tanto sodio, pero pues ya saben que es opcional, si ustedes no les gusta, pueden sazonarla a su gusto, ¿eh? Porque, este, yo sé que hay personas que les gusta hacerla con orégano, pero aquí no les gusta con orégano, por eso no le pongo. Ya es a gusto de cada quien, ¿eh? Vamos a agregar la salsita. Vamos a agregar la salsita de tomate. A ver, le agarro una cuchara. Miren, vamos a poner sal y vamos a ponerle una cucharadita de consomé de pollo. Y pues ya la sal es a gusto de ustedes, ¿eh? Yo le voy a poner así los puñitos que pongo y voy a poner nada más una cucharadita de consomé. Y va a estar ya, ah, falta el cilantro, también aquí lo tengo ya partidito, miren. Vamos a agregarlo. Un poquito de cilantro. Y, pues, vamos a agregar el consomé. Que es a gusto de cada quien, ¿eh? Si no les gusta, pues no lo pongan el consomé. Pero, pues yo lo agrego, pues, para darle otro saborcito aquí. El tomate. Porque, pues, ya ven que el orégano, pues, también le da muy rico sabor, pero, pues, aquí no les gusta. Y por eso pongo una cucharadita de consomé. Y voy a poner poquita pimienta también. Miren, así con poquita pimienta y ya va a estar lista esta. Rica salsita de tomate. Ay, este bote está muy grande. Miren, así. Para que nos quede rica esta. Bueno, miren, pues, aquí está ya nuestra salsita, miren, de tomate con chile jalapeño. Miren, está muy rica, ¿eh? Bueno, ya está lista. Vamos a preparar nuestros tacos. Bueno, miren, pues, aquí está nuestra rica salsita de tomate, miren, con su cebollita, cilantro y su jalapeño rojo. Pueden agregarle el picante que gusten y si no quieren picante, pues, no le pongan. Miren, aquí están los taquitos. Tenemos con, yo voy a poner repollo, tomate, tenemos aguacate y vamos a bañar nuestros taquitos con esta rica salsita. Vamos a bañarlos y le vamos a poner cremita encima nada más. Porque acá tenemos ya la ensaladita de repollo. Miren, y va con su cebollita y todo. Así van estos taquitos bañados, ¿eh? En salsa de tomate. Muy rico. Bueno, vamos a ponerle crema. Miren, aquí tenemos la crema. Vamos a ponerle crema. Para que estén bien ricos estos taquitos. Tengo el teléfono aquí en la frente y no veo, ¿eh? Dejé, ay, discúlpenme si no la estoy poniendo bien, pero ya saben que lleva crema. Como ustedes gusten ponerla. Bueno. Pues, espero les guste esta receta de esta rica salsita de tomate para bañar unos taquitos o también para lo que gusten. También para unos huevitos estrellados. Miren, queda muy rica esta salsita con frijolitos. Bueno, pues, espero les guste esta receta. La preparen, me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos. A todos los que comparten mis videos. Lean a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga todavía a todos. Y nos vemos en el próximo video. Me traje aquí poquita salsa, pues, para no traerme el sartén acá a la mesa. Pero aquí está. Es la misma que preparé ahorita, ¿eh? Bueno. Gracias. Cuídense. Y por favor, ayúdenme a seguir compartiendo mis videos. Coméntenme. Denle like al video para que más gente se suscriba y más gente llegue aquí a esta página, a este canal. Bueno. Gracias. Gracias.